y en unas horas se llevará a cabo la ceremonia de Busan en la que los chicos de BTS son embajadores recordemos que los chicos de BTS estarán en vivo en la ceremonia de la Expo 2030 de Busan pues los chicos de BTS serán nombrados oficialmente como embajadores esto en una ceremonia el martes 19 de julio esto fue publicado por las redes sociales del comité que impulsa la postulación de Busan como la sede internacional a lo que los chicos aceptaron ser promotores del evento, esto el 7 de julio también recordemos que Busan es la ciudad natal de Jimin y Jungkook y recordemos que es una de las cuatro urbes candidatas a ser sede de los países que compiten contra Italia, Ucrania y Arabia Saudita recordemos que esta ceremonia de nombramiento será el 19 de julio esto a las 4 de la tarde hora coreana para aquí para Latinoamérica y para la mayoría de países de habla hispana será el 19 de julio pero esto en la madrugada y los horarios son los siguientes esta transmisión será bastante corta y es que nada más durará aproximadamente 30 minutos la transmisión será a través de World Expo 2030 Busan, Corea a través de YouTube el link estará en la descripción y en el comentario fijado también recuerden que vamos a ser directo de este evento así que no te lo pierdas y activa todas las notificaciones del directo y la campanita y activa todas las notificaciones del directo de TikTok y activa todas las notificaciones del directo de breathe